Que te quiero, que te diré, que te adoro... La voz de Pagita resuna por las calles del Ventorro, uno de los últimos poblados chavolistas de Madrid. Hola Pagita, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Los servicios sociales girando ella hace 20 años. Pagita fue una auténtica estrella de la canción. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?